Las obras de la variante exterior cumplen un año. En los primeros días de febrero de 2022, los trabajos estaban destinados al desbroce y tala de árboles en el terreno por el que iba a discurrir la traza de casi 8 kilómetros. El primer subtramo es de 5,6 kilómetros y enlaza con la línea actualmente en servicio, cerca del cambiador de anchos. Las imágenes tomadas unas semanas después del inicio de esas obras y a lo largo de 2022 y ahora en febrero de 2023 nos permiten comprobar su evolución. Con un plazo de ejecución de 34 meses, la UTRANTE ha consumido ya aproximadamente un 35% del tiempo del que dispone. Nada más arrancar la variante, veremos las estructuras sobre las que se situará el tablero del primer viaducto de 24 metros de longitud sobre el río Taboadela. El resto no ha sufrido apenas modificaciones. El trazado vuela durante más de medio kilómetro a partir de Mesón de Calvos, con dos viaductos casi sucesivos, el primero de 406 metros sobre las carreteras OU 320 y la Nacional 525 y a continuación sobre el río Mesón de Calvos, seguido de otro de 108 metros sobre el reguero de San Benito. Son las principales obras en superficie, sobre las que hasta ahora se ha trabajado en la preparación del terreno. El elemento principal del primer subtramo, Taboadela-Túnel de RANTE, es precisamente el túnel de RANTE. Su boca de entrada, con orientación este, se encuentra cerca de Santa Leocadia. Con 3,4 kilómetros, representa el 61% de la longitud del primer subtramo. Las obras en la boca este y oeste comenzaron a principios del verano y avanzaron rápido, hasta hormigonar y asentar el terreno en ambas bocas. Pero hasta donde podemos comprobar ahora, a la vista, parece que en los últimos meses apenas hay actividad en él. El segundo subtramo comienza inmediatamente después del túnel y lo hace con el viaducto más alto de todo el recorrido. Se trata del viaducto que cruzará de nuevo la Nacional 525 y a continuación el río Barbaña, hasta posar literalmente la línea de alta velocidad sobre el túnel de Áspera, de la vieja vía de Zamora. El futuro viaducto tendrá 356 metros de longitud y una altura máxima de 42 metros. En este primer año, los trabajos se han centrado en la creación de los caminos de acceso a los puntos de emplazamiento de los ocho pilares sobre los que descansará el tablero y sus cimentaciones, como se puede ver en la actualidad. En estos doce meses también se ha trabajado en el desmonte de la cobertura sobre el túnel de Áspera, para lograr la alineación adecuada de la plataforma que lo sobrepasará y a partir de ahí empezará a descender y a ponerse en paralelo a la vía convencional de Zamora, hasta que se encuentren adosadas prácticamente una a otra y a la misma altura ya en seis alvo. Las obras significativas que saltan a la vista son estructuras que servirán de soporte, de pequeños viaductos, pasos elevados, así como el largo muro de más de 200 metros y 12 de alto que se encuentra al final del subtramo. La constructora dispone de un plazo de ejecución de 26 meses, de los que ya ha pasado algo más del 40% y en apariencia no se tiene la percepción de que estén realizadas el 40% de las obras que integran ese subtramo. O el 35% en el caso del subtramo anterior, lo que significa que en los próximos meses deberíamos ver un ritmo de avance mucho mayor que el que se ha observado desde el verano hasta ahora.